Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Solo un hasta luego. César Acuña Peralta renunció a la Alcaldía Provincial de Trujillo para postular al gobierno regional en próximos comicios de octubre. Presentó su decisión oficial en sesión de consejo, en donde agradeció a la comunidad trujillana después de siete años y tres meses de gestión. Quien no la debe, no la teme. Líder de APP cuestionó la decisión del Poder Judicial de dejar sin efecto la investigación contra Alan García por parte de la mega comisión parlamentaria. Expresó que si el exmandatario no tiene nada que esconder, debería someterse a una investigación. Postularía a la Alcaldía. Exaprista Daniel Salaverri informó que reunió más de 100.000 firmas para la inscripción de su movimiento político DSV ante el Jurado Nacional de Elecciones. Su equipo de trabajo lo conforman exmilitantes de otros partidos y descartó alianza con Elidio Espinoza. Cero en prevención. Jefa regional del INDESI manifestó que liberteños aún no se encuentran preparados para afrontar sismos de gran intensidad, como el registrado anoche en Chile. Sostuvo que se encuentra en proceso de instalación el sistema de alerta temprana en distritos costeros. También serán emprendedores. Municipio Provincial entregó gratuitamente módulos de venta a personas con discapacidad. Subgerente de Derechos Humanos informó que beneficiados se instalarán en espacios públicos recreativos para que generen sus propios ingresos. No más extorsiones. La policía capturó a tres sujetos que serían extorsionadores de un carpintero y su vecina en el porvenir. Les exigían entre 5 y 10 mil soles para no atentar contra sus vidas. Sin embargo, ya habían dinamitado la casa del carpintero. Bien amigos, esto fue un breve adelanto de lo que verán esta noche en la edición central de UCB Noticias. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!